Estoy sufriendo la soledad Este año, 2016, estoy segura que mi distrito guanchino continuará mejorando para el bienestar de los vecinos y los cusqueños. Confiamos en la gestión de nuestro alcalde, Willy. Nuestras avenidas, calles, veredas, parques, jardines van mejorando. Los servicios públicos van en ascenso. Las actividades de recreación y deporte nos unen. Las obras grandes por gestión ya llegan. Para desarrollar nuestro distrito. Por eso es importante que como buenos vecinos, colaborar con nuestro distrito pagando el impuesto predial. Para que se ejecuten más obras. Cumplamos con las obligaciones tributarias. Es un mensaje de la Municipalidad de Guanchar. Debemos mencionar que el patrimonio cultural del Cusco tiene una alta calidad de originalidad, autenticidad. Condiciones que en otras naciones no existen. En segundo término señala respecto a la normativa que existieron este código municipal para la protección del patrimonio cultural. Pero a su vez existe también el instrumento mayor y más importante de gestión de ciudades patrimoniales, cual es el Plan Maestro del Centro Histórico. Existe en todas las ciudades de Latinoamérica que son llamadas patrimonio cultural, tienen un plan maestro. El Cusco también lo tiene y fue aprobado por ordenanza municipal. El Cusco tiene un reglamento y en los reglamentos, tácitamente, artículo 189 al 192 manifiesta claramente que la gestión del patrimonio tiene que ser concertada. Concertada y tomo acá las palabras del director de cultura en el término de que debe ser responsabilidad compartida entre ambas instancias, la Dirección de Cultura y la Municipalidad Provincial del Cusco. Esta responsabilidad también ataña a los ciudadanos y a todos los colegios profesionales. Cuando se trata de defender la herencia histórica que nos legaron nuestros mayores, la tarea de defenderla es de todos. Solo la unidad de los cusqueños y cusqueñistas podrá impedir que se siga destrozando el patrimonio en el Centro Histórico del Cusco. Exigimos una investigación transparente para identificar y sancionar a los responsables de las autorizaciones que permanentemente atentan contra nuestro legado. Son responsables los que compran y los que venden. Apoyemos a las autoridades e instituciones que luchan por el respeto y la defensa de la monumentalidad del Cusco. El Cusco no se vende, el Cusco se defiende. Cusqueños y cusqueñistas, unidos por la defensa del patrimonio. Cusco. 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 Gracias por ver el video. 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 La realidad ha sido bastante, digamos, con algunos inconvenientes, mientras tanto declaraciones del asesor legal del Sindicato Único de Conductores y Trabajadores del Transporte. Ahí están los miles de taxistas e incluso acompañados de las esposas estuvieron marchando, exigiendo justamente estas peticiones, ¿no? Bueno, una de ellas, que lamentamos mucho que se pueda empadronar a todos los taxistas nuevamente. Creemos nosotros que en el ánimo de preservar este acuerdo que hemos traído el día de hoy, y le vamos a dar lectura completa más adelante porque vamos a abordar el problema de la prestación de taxi en el Cusco, ¿no? Bueno, con una breve evaluación de lo que acontece, qué es lo que ha pasado, por qué esta propuesta, que fue propuesta electoral, ¿no? Antes de ser elegido el doctor Carlos Moscoso, emprendió esta iniciativa de empadronar a los taxistas y se puede, amigos, de alguna u otra manera, llevar el proceso de formalización de la prestación de servicio de taxi. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, alguien tiene que poner el pie adelante, alguien tiene que dar el paso para poder formalizar a miles de taxistas que lamentablemente no están prestando el servicio de manera no solamente irregular, sino no cumpliendo, por ejemplo, con el tema de seguridad. Cuántos usuarios no están en las redes sociales apoyando la iniciativa del alcalde, no de poder tener mano dura frente a la crecida introspectiva de informalidad en la ciudad del Cusco. A raíz de la incorporación del sindicato único de conductores y trabajador del transporte, lamentablemente se abrió las puertas para que estos ticos o vehículos vetustos lleguen de diferentes regiones vecinas del Cusco y lamentablemente el parque automotor se ha saturado. Cuando la propuesta era bastante interesante en el término de poder dar una alternativa, amigos, a la prestación de servicio de taxi. Estos son los minutos que los taxistas llegan al municipio provincial del Cusco, donde lamentablemente el alcalde provincial no estuvo, no esperemos dar mayores datos más adelante sobre si ha tenido la conversación correspondiente con el alcalde provincial del Cusco o lamentablemente no han sido atendidos. Esto, según el dirigente, el señor Pedro Banda, que da declaraciones a la prensa, manifestaba que es un desaire, que lamentablemente a pesar de que se conocía esta movilización, habían pedido, amigos, la cita con el alcalde para exponerle esta problemática, al parecer no estuvo presente en el municipio provincial del Cusco. Más adelante, amigos, vamos a entrar en detalles sobre este acta de acuerdos. ¿Qué dice el acta de acuerdos? No para muchos la manzana de la discordia. ¿Hasta cuándo se precisa en este documento que ha sido firmado por las autoridades el 12 de agosto del 2015, donde se precisaba un conjunto de pautas y propuestas para la formalización de la prestación de servicio de taxi? Sí, miles de taxistas han tenido convulsionada la ciudad imperial del Cusco como consecuencia de esta movilización que se inició en Lobo a los Libertadores. Estuvo marchando por toda la avenida La Cultura hasta llegar al municipio provincial del Cusco, donde lamentablemente, según información inmediata, no han sido atendidos por el alcalde provincial del Cusco. Muy bien, vamos a ir a otro ámbito de la información y tenemos, amigos, que lamentar que en este fin de semana han ocurrido múltiples accidentes de tránsito. Y el que ha tenido, lamentablemente, una situación bastante complicada es el que vemos en imágenes. Este grave accidente de tránsito que dejó hasta el momento la pérdida de 29 personas como consecuencia del despiste de una unidad vehicular. En ese sentido, la Superintendencia de Transporte de Pasajeros, Cargas y Mercancías está verificando, según se ha indicado, si los conductores de este bus siniestrado en la región de Pasco recibieron, por ejemplo, el tema de la capacitación anual. Se tienen los documentos en orden, ¿no? Como lo establece el Reglamento Nacional de Administración del Transporte y el Código de Tránsito. Se ha informado que este accidente de tránsito, lamentablemente, nuevamente ocurre en hora de la madrugada. Recordarán ustedes, hace muy poco, lamentamos la partida de 23 personas en el accidente de tránsito en la vía interoceánica, donde muchos cusqueños perdieron la vida. 23 muertos. Ocurrió a las 5.30 de la mañana, en la madrugada. Este accidente, igual, lamentablemente, corrió la misma suerte, 29 muertos, y ocurrió a las 5.30 de la mañana del último fin de semana, donde, al parecer, según se precisa por información importante de la Policía Nacional, el conductor se habría quedado dormido, iba a excesiva velocidad por llegar rápido, porque estaba cerca de su destino, no se despistó violentamente, producto de esto, 29 personas perdieron la vida, y otras 30, ¿no?, con lesiones múltiples, lesiones de consideración, y nuevamente las pistas, las calles, las avenidas, se tiñen de sangre en nuestro país. Suma lamentable fatalidad en las carreteras, por culpa de quién, podrían decir algunos, lamentablemente, por culpa de este sistema, que no prevé una capacitación eficiente en nuestros conductores. Vamos a dialogar con nuestros amigos, atentos a la hora del transporte y la seguridad vial, a través del 26.26.30. Aló, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una aclaración referente al decreto supremo 017. Como usted sabe, muy... Aló, buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos línea. Aló, aló. A ver si alguien me pasa la... Aló. Aló, buenas tardes, bienvenido. Quiero indicarle referente al decreto supremo 017. Como tiene el conocimiento usted bien, pesa solamente para vehículos de 1.250 centímetros cúbicos o 1.000 kilos. En el Cusco, el 90% de las unidades de transporte son Tico, Suzuki, Kia, que no cumplen los 1.250 y los 1.000 kilos. Y el 10% del servicio público está por los stations y los IARIS, que es el 10%. Si es que se quiere aplicar esta regla, lamentablemente se tiene que retirar del transporte, del servicio, el 90% de las unidades. El 10% está debidamente empadronado, dentro de los cuales están los señores que prestan servicio al aeropuerto y que cobran 25 soles el servicio, como usted tiene conocimiento. Y si quisieran arreglar de esa forma, va a ser imposible. Como usted sabe, muy bien referente a la norma 017. Y en el caso del acuerdo firmado, el 12 de agosto del 2015, indica claramente la fecha que se ha firmado es por dos años. Al 2016 del agosto sería un año y al 2017 dos años. Eso es en relación al acuerdo firmado con el alcalde. En segundo lugar, faltaría a este aspecto lo siguiente, el cumplimiento de la renovación permanente. Se ha renovado en un porcentaje menor al 5%, pero sí está en la posibilidad de incrementarse un poco más y pasar a la relación correspondiente qué vehículos ya están siendo renovados los ticos. Entonces, esa es la única razón. El otro aspecto fundamental que debe tener en conocimiento es referente a las papeletas que están efectuando la Policía Nacional a diestra y siniestra. Entonces, este aspecto también de las papeletas tiene que ser corroborado por el nuevo director de transporte. Como usted tiene conocimiento, la ley también ha salido referente de que las personas que deben papeletas van a ser informadas a Infocor, todas en general a nivel nacional. Entonces, lo que está pidiendo también el sindicato es lo siguiente, que haya una amnistía referente al pago de las papeletas sin intereses correspondientes y a un descuento como siempre se solía hacer hasta el año pasado. Entonces, es pagar las papeletas y entrar también a ese sistema posteriormente. Tiene conocimiento también referente. Todos los vehículos que tienen infracciones de tránsito están sacando libremente sus revisiones técnicas correspondientes, lo que antes no era así. Usted para sacar su revisión técnica de su vehículo debería de tener su libre de infracciones. Y está pidiendo también eso. Entonces, que se haga la amnistía por un mes o dos meses, se paga. Y a los que no pagan posteriormente a ese término, se debe indicar a las platas de opciones técnicas solicitar el libre de infracciones. Ese es el meorio del asunto, señor. Más claro que el agua no creo que hay. Muy bien, muchas gracias por su participación, por haber dado algunas luces referente a esta movilización del día de hoy. Lo hemos escuchado muy atentamente y obviamente es el mismo concepto, comentario, que hizo el señor Pedro Banda el día de hoy a los medios de comunicación. En primer lugar, el tema de la flexibilidad, según se ha manifestado, de las papeletas que se vienen imponiendo a los taxistas, desconociendo estos acuerdos que se tuvo con la Gobernatura, donde incluso participó el comandante de la Policía Nacional, Jorge Luis Vela, Pizarro. Vamos a leer para que ustedes tengan mayor precisión de lo que se trata. El acta de acuerdo, no en la Gobernatura Regional del Cusco, siendo las 8.30 de la mañana del 12 de agosto del 2015, se reunieron en el despacho el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, doctor Carlos Moscoso Perea, gerente de tránsito, vialidad y transporte, abogado Raúl Camacho, Durán, regidor municipal, Carlos Aguilar, comandante PNP, José Luis Vela Pizarro, y la gobernadora, y de otro lado, los dirigentes secretarios del Sindicato Único de Conductores y trabajadores del transporte de la región Cusco, así como el abogado, doctor, le han puesto punto, no se menciona. Y después de una ardua conversación, con la participación de todos los presentes, se tomó los siguientes acuerdos. Uno, primero, el alcalde provincial del Cusco, Carlos Moscoso, a nivel de la Municipalidad, se compromete a no cerrar el centro histórico, a implementar las políticas de sustitución de vehículos. De otro lado, aclara que el plazo perteneciente por el secretario ya estaría corriendo desde el primero de enero. Acá, bueno, hay algunos datos que no están muy legibles, ¿no? Esto significa que, por otro lado, a no cerrar el centro histórico, implementar las políticas de sustitución, y por otro lado, aclara que el plazo peticionado, será, por el secretario, ya estaría corriendo desde el primero de enero del 2015. Concluyendo el 31 de diciembre del 2016, así también se dio el plazo de tres días para la entrega del padrón de vehículos afiliados al sindicato. Segundo, los secretarios del sindicato único de conductores y trabajadores de la región del Cusco señalan que en dos años de plazo deberán correr desde la audiencia que tuvieron aproximadamente hace tres meses, ¿no? Por un lado, la municipalidad exige en este documento que el plazo corra desde enero del 2015 y finalice el 31 de diciembre del 2016. Pero, por otro lado, el secretario técnico deja bien claro que este documento debe correr o esta obligación de renovación debería tener el plazo desde el 12 de agosto del 2015 hasta el 12 de agosto del 2017. Está bien claro, ¿no?, los términos. Asimismo, amigos, se aclara que las partes tendrán reuniones posteriores para ratificar, modificar los acuerdos que hoy se están tomando, ¿no? Ambas partes a resolver mediante conversación de los conflictos que genera la prestación de servicio de taxi. Para finalizar la presente reunión, se llega al siguiente acuerdo conjunto. Ambas partes aceptan implementar las políticas de sustitución de vehículos TICOS para el servicio de transporte de taxi. Ambas partes están de acuerdo con la implementación del plan en un lapso de dos años, cuyo inicio será determinado en las próximas reuniones. Hubo reuniones posteriores, esa sería la pregunta que le hacemos a los conductores, a los taxistas y también a la autoridad. Por otro lado, ambas partes, en el punto 3, concluyen que los secretarios representantes de los transportistas de taxi TICOS, en el padrón correspondiente, que contengan nombres del conductor, del propietario de la unidad, número de placa de las unidades vehiculares, fotografía y firma en el lapso de tres días hábiles, el primer padrón y el segundo y definitivo padrón el día miércoles 19 de agosto del presente año. Aclara que las unidades vehiculares se refieren a todas aquellas que no cumplen con las condiciones reglamentarias, es decir, ninguno de los tres requisitos exigidos por la norma. Concluyendo en esta forma, concluyendo de esta forma la presente reunión al cabo del cual firman los asistentes. Y aquí están las firmas, ¿no? Tanto el alcalde provincial, el señor Pedro Banda, el gerente de tránsito en ese entonces, Raúl Camacho, funcionario de la Municipalidad Provincial del Cusco, la Policía Nacional, entre otros que legitimizan este documento de acuerdo firmado, atención, el 12 de agosto del año pasado. Esos son algunos de los puntos que vienen exigiendo los taxistas. ¿Ha habido reuniones posteriores con la nueva autoridad? El señor Suta se ha reunido con los taxistas para poder ver la forma de poder sopesar esta dificultad que el día de hoy se va judizando, ¿no? Porque se está hablando en doble discurso, tanto para los taxistas como para las autoridades. Eso lo vamos a ver luego de la pausa comercial el día de hoy, abordando la verdadera problemática de los taxis en nuestra ciudad. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. ¡Sobran razones para tener un Kia! La marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven Autodiza, precios imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatchback, versión 2016. Nuevo Cerato 2016, doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diésel, intercooler. Nuevo Sorento 2016, confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel de diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de Autodiza. Avenida Arcilaso 511, Panadero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autodiza, precios imbatibles. Hacer realidad tu sueño de ser ingeniero fácil y seguro. Solo encuentras en el estudio y academia. Will Andréu, físico-matemático, excelencia en el grupo A, ordinario y primer oportunidad. Inicio 18 de abril. Solo 20 alumnos por grupo. Grupo C y D. Soy Anthony Cueva, ingresé a dos carreras de la USAG. A historia en el segundo puesto y economía en el sexto puesto. Me preparé con el mejor Will Andréu. Soy Kevin Cueva, ingresé a la USAG, quinto puesto administración. Nivelación y reforzamiento. Del primero al cuarto de secundaria. Inicio al instante. Solo 10 alumnos por grupo. Girón Unión. G2-4. Will Andréu, 100% garantía. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco Sá te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco Sá. Ubícanos en el pasaje Constancia. 102. Edificio Santa Fe. Oficina 301. A la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura. Frente a Mariscal Gamarra en One Shark. Teléfono 25-69-87. RPC 965-7372-90. RPM. Asterisco 27-8666. GPS Cusco Sá. Garantía. Con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Hola, ¿qué tal? Es un Logan Beige. ¿Un Logan Beige? Sí, un Logan Beige. Tenemos un problema, ¿me copias? Creo que perdimos un Logan. Nuevo Renault Logan. Sí, es un Logan. Adquiérelo en Ander Motor. Avenida La Cultura número 100. One Shark. Teléfono 23-23-50. Ui, ua, a, a, ting-tang. Wala, wala, bing, bang. Ui, ua, a, a, ting-tang. Wala, wala, bing, bang. Wala, wala, bing, bang. Andes Motor y Motor Mundo. Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la superoferta. Marca Bandera. Camionetas Magindra. En diferentes presentaciones. Automóviles, económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants. Especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones. JMC y Sino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía postventa. Repuestos garantizados. Precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata 1717. One Shark. Teléfono 263196. Andes Motor y Motor Mundo. Garantía, economía y máximo rendimiento. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda. En Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Nosotros continuamos con Transportando. Dando cuenta, amigos, de esta movilización que el día de hoy se viene registrando por parte de los taxistas. Exigiendo la formalización del sector y otros aspectos más. Que vamos a escuchar de la propia declaración del señor Pedro Banda. Minutos previos a esta movilización. Minutos previos a esto que el día de hoy obviamente ha traído muchas complicaciones al tránsito de la ciudad. Porque se marchó por la avenida La Cultura hasta el Palacio Municipal. Donde se ha provocado realmente una convulsión. Los taxistas han pedido las disculpas del caso. Por generar estos conflictos en el transporte. No, pero escuchemos mejor la declaración del señor Pedro Banda, secretario del Sindicato Único de Conductores y Trabajador del Transporte. Con la intención de que queden las cosas claras, como dijo nuestro amigo televidente del programa. En conclusión hemos determinado tres puntos. Primero, en vista de que todos los días hay una papeleta en contra de los compañeros afiliados al sindicato. Que tan solamente por tener un panel o logotipo son sumisos a una papeleta. De la G25 y por otro lado la G57. Y eso estamos rechazando a través de nuestra Asamblea General. Para ello hemos determinado el día 18. Nosotros tenemos una movilización de todos los compañeros, colegas que prestan el servicio de taxi. Y aquellos afiliados y aquellos que no están afiliados también. Se tienen que sumar a esta movilización. Porque finalmente esto va a beneficiar a todos los compañeros. Porque la papeleta les perjudica a todas. Hasta los particulares son sumisos a una papeleta. Estamos hablando de una movilización masiva del sector el 18 de abril. Exactamente, el día 18 estamos saliendo a una movilización. Pidiendo a una reunión de emergencia al gerente de tránsito, al señor alcalde provincial del Cusco. La Defensoría del Pueblo, el general de la Policía Nacional del Perú. También estamos solicitando presencia del comandante de tránsito. Para que ellos tengan en conocimiento los acuerdos que hemos tenido nosotros en la Gobernatura. Sabiendo que este es un problema social. Solamente este compete al alcalde provincial del Cusco porque es un tema político. Y en ese entender nosotros estamos solicitando el día 18 a una reunión. Estaremos desplazándonos con todos mis compañeros afiliados al sindicato. ¿Ustedes han creído en algún momento que la autoridad les dio la espalda? Lamentablemente frente a los compromisos que se han asumido de ser proactivos con un proceso de formalización. Y lamentablemente ahora tenemos cualquier cantidad de papeletas, hasta de control, desconociendo esto. Mira, nosotros hemos solicitado en varias oportunidades una reunión al señor alcalde. Lo que pasa es que aquí siempre los documentos pasan por las ventanillas y nos envían a la gerencia de tránsito. Nunca nos han atendido después de la última reunión que tuvimos nosotros el 12 de agosto. Hasta el momento no hemos tenido una reunión con el señor alcalde provincial del Cusco. Y acá creo que estamos careciendo de alguna responsabilidad de los funcionarios de transportes. Y esto no quiero pensar por ese lado, sino que entiendo de que esto se tiene que resolver con la capacidad que las tienen los señores funcionarios de tránsito. En ese entender nosotros estamos más unidos que nunca. Incluso hay algunas falencias de otros sectores, pero aún así nosotros diariamente los compañeros están sumándose a nuestro sindicato. Eso es importante porque son testigos de sus propios problemas. Porque acaso no es cierto, señor periodista, cuando nosotros pagamos 50 soles de papaleta, esos 50 soles nos hacen falta a nosotros. ¿Qué tienen que ver los policías con la G25, con la G57? Si el reglamento del decreto supremo cero de licencia, en su artículo 91, claramente dice que los policías deben pedir los cinco documentos. DNI, licencia de conducir, tarjeta de propiedad, SWAT, revisión técnica. Que nada tienen que ver ellos con el TUC. Porque sabiéndose en Cusco, más del 90% de los vehículos son los que no las tienen el TUC. Hemos detectado, señor periodista, dos problemas aquí. Uno, muchos vehículos que no cumplen las características de acuerdo al decreto 058. Dos, hay algunos vehículos que cumplen, pero no acceden a una autorización. ¿Por qué? Porque por el año. Porque el decreto 017 ya también dice, claro, con tres años de antigüedad. ¿Para qué hay de los vehículos que tienen más de cinco años de antigüedad que son seminuevas? Hay Toyota Yaris, hay Provox, que muy bien pueden prestar el servicio de taxi. Por lo tanto, nosotros pedimos, hemos descubierto también dos temas de suma importancia que ellos deben tomar en cuenta. Uno, estamos de acuerdo para sustituir nuestra flota vehicular de servicios de taxi. Mediante una ordenanza municipal. Dos, de que los señores que nos den un tiempo determinado para renovar nuestras unidades. Quiere decir que es hasta el 17, hasta el 12 de agosto de 2017. Y este tema está siendo interpretado de otra manera por la gerencia de taxi. Según ellos dicen, nosotros vamos a salir a fines de este año. Pero nuestra posición es desde el momento donde hemos estampado nuestra firma, el 12 de agosto de 2014. Ni siquiera ha pasado todavía un año. Entonces, es que cómo nos puede exigir también para sustituir nuestros vehículos, si ellos mismos hasta ahora no ponen el orden del transporte. Las calles abandonadas. Hay semáforos donde no deben estar. Hay rompemuelos donde no deben estar. ¿Cómo está? Fíjense, la avenida Vía Express. Fíjense, ha dicho el señor alcalde, la avenida Tupajamaro va a terminar en mes de junio. Estamos a puertas del mes de junio. Ni siquiera se ha avanzado algo del 60% de la obra. Avenida Grau, Santiago. Entonces, con gestión vehicular a nosotros hay una pérdida económica. También perjudicamos a la población del Cusco. Primero, que ellos también asuman su responsabilidad de cumplir con sus compromisos con la población del Cusco. Nosotros también cumpliríamos nuestro compromiso de renovar nuestras unidades. Por otro lado, tampoco se les ha puesto por lo menos el distintivo que les permita separar a los que son parte del sindicato con esta propuesta de formalización. Efectivamente, mira, nosotros el hecho de llevar los paneles, logotivos, credenciales, lo que no hacen los funcionarios de la Dirección de Tránsito, nosotros estamos haciendo. Se sienten felices nuestros usuarios porque ya saben qué vehículo les va a dar la garantía correspondiente para su servicio. Pero, aún así, nosotros somos sujetos a una papeleta de la G25. Entonces, pregunto a los autoridades, ¿están a favor de la informalidad o es que están a favor de la formalización? Si en estos momentos de repente se abre una mesa de diálogo, ¿ustedes van a desistir de hacer el paro del 18 o van a seguir con esta medida? Por eso nosotros estamos anunciando cuanto más antes. Si las autoridades tienen las buenas intenciones de solucionar este problema, de que nosotros no quieren que nosotros perjudicamos tomando las acciones a la población del Cusco, que nos convoque inmediatamente a una reunión, nosotros estamos dispuestos a entablar un diálogo para resolver este problema. Es más, Richard, hemos alcanzado 24 propuestas de alternativas de solución para resolver el problema de transportes, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿de qué sirve nuestro proyecto que hemos alcanzado? Nuestro proyecto que hemos alcanzado es para fortalecer, para planificar de la mejor manera para solucionar este problema de transportes. Nosotros no salimos a las calles solamente defendiéndonos nuestros intereses, sino que salimos a las calles también dando las alternativas de solución, también haciendo buen servicio a la población del Cusco. ¿Quién no se siente, qué usuario no se siente cuando suben un taxi? Ahí está el nombre del Cusco. Muy bien, han sido las palabras del señor Pedro Banda en alusión justamente a la movilización del día de hoy. Los puntos, y nos quedamos con lo último, ¿no? O sea, los cusqueños necesitamos un ordenamiento y es necesario. Yo creo que se debe priorizar este aspecto en ordenar la prestación de servicio de taxi en el Cusco. Porque no solamente impera el desorden, impera lamentablemente la inseguridad. Ahora, ¿quién se siente seguro de subir a un taxi que no tiene ningún tipo de logotipo, no tiene la capacitación? Podría ser un delincuente, podría ser lamentablemente hasta, no, vayamos a ver, ¿no? Actos incluso contra el pudor, ¿no? Las buenas costumbres, violaciones a bordo de las unidades de transporte. En ese sentido, hay una necesidad, y como dijo nuestro amigo televidente, esta necesidad de transporte de taxi en el Cusco, ¿podrá desarrollar los 900 taxis autorizados para la oferta que se presenta, no, en realidad, en la ciudad del Cusco, hay una oferta no servida? Estamos hablando del 90% de informalidad en la prestación de servicio de transporte. ¿Cómo solucionar este problema que es un conflicto social? No solamente de intereses económicos, sino de intereses de necesidad pública, porque ahí estamos, o sea, se necesita rehacer las condiciones para tener un servicio de taxi digno a una ciudad tan importante como el Cusco. Esperemos que se dé los acuerdos. Hemos dado lectura íntegra a este documento. Ya ustedes sacan sus conclusiones, quien lamentablemente está fallando con esta entrevista que hemos realizado al señor Pedro Banda sobre las exigencias. El tema de las infracciones de tránsito, porque no se tuvo reuniones con los que estuvieron presentes. Si hay un proceso de formalización, creemos nosotros que deberían estar esas autoridades no comprometidas con llevar a cabo este proceso de formalización. Muy bien, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y tras la pausa vamos a continuar hablando justamente de esta movilización que el día de hoy se viene registrando en la ciudad del Cusco, no con la presencia de miles y miles de taxistas en nuestras calles. Pausa comercial y estamos de retorno. Sobran razones para tener un Kia. La marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven, autoriza. Precios imbatibles. Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedán y Río Hatchback versión 2016. Nuevo Cerato 2016. Doble 8-back. Aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage. La SUV más vendida del Perú. K27. Lo que tu negocio necesita. Motor 2500 centímetros cúbicos. Turbo, diésel intercooler. Nuevo Sorento 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival. Máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul. Diseño futurista. Hecho realidad. Precios imbatibles. Solo en tiendas de autoiza. Avenida Arcilaso 511. Panadero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial. Y el Real Plaza. Autoiza. Precios imbatibles. Hacer realidad tu sueño. De ser ingeniero fácil y seguro. Solo encuentras en el estudio y academia. Will Andreu. Físico matemático. Excelencia en el grupo A. Ordinario y primera oportunidad. Inicio 18 de abril. Solo 20 alumnos por grupo. Grupo C y D. Yo soy Anthony Cueva. Ingresé a dos carreras de la USAG. A Historia en el segundo puesto y Economía en el sexto puesto. Me preparé con el mejor Will Andreu. Soy Kevin Cueva. Ingresé a la USAG. Quinto puesto Administración. Liberación y Reforzamiento. Del primero al cuarto de secundaria. Inicio al instante. Solo 10 alumnos por grupo. Girón Unión. G2-4. Will Andreu. 100% garantía. Amigo transportista. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece. Rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Ubícanos en el pasaje Constancia. 102. Edificio Santa Fe. Oficina 301. A la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura. Frente a Mariscal Gamarra en OneChart. Teléfono 25-69-87. RPC 965-7372-90. RPM. Asterisco 27-86-66. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Hola, ¿qué tal? Es un Logan Beige. ¿Un Logan Beige? Sí, un Logan Beige. Tenemos un problema, ¿me copias? Creo que perdimos un Logan. Nuevo Renault Logan. Sí, es un Logan. Adquiérelo en Ander Motor. Avenida La Cultura número 100. OneChart. Teléfono 23-23-50. U-I-U-A-A-Thing-Tang. Wala-wala-bing-bang. U-I-U-A-A-Thing-Tang. Wala-wala-bang-bang. Wala-wala-bang. Andes Motor y Motor Mundo. Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta. Marca Bandera. Camionetas Magindra. En diferentes presentaciones. Automóviles económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants. Especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones. JMC. Y Sino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía post-venta. Repuestos garantizados. Precios de oferta. Y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata 1717. OneChart. Teléfono 26-31-26. Andes Motor. Y Motor Mundo. Garantía, economía y máximo rendimiento. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda en el Instituto de Transporte y Sauridad Vial del Perú. Y uno de los datos que llega a través del programa es que el alcalde provincial del Cusco ha ratificado que el plazo se vence este 31 de diciembre. A partir del 31 de diciembre ya no habrá circulación de ticos y otro tipo de vehículos informales en la ciudad del Cusco. Va a ser inflexible frente a las peticiones porque según ha manifestado el alcalde, para diferentes medios de comunicación hay una necesidad de mejorar la prestación de servicios de taxi. En ese sentido, obviamente este tipo de renegociaciones no se va a dar, pero esperemos, por su parte, los taxistas puedan, obviamente, pronunciarse respecto a esta movilización el día de hoy. Ellos están pidiendo que este acta de acuerdos que se firmó el 12 de agosto, no culmine el 12 de agosto del 2017. Y el 12 de agosto del 2017 no van a retirarse de la prestación de servicios de transporte, obviamente, ya con unidades como corresponde, con los requisitos exigidos según el decreto supremo 017. Estas son algunas de las precisiones, esperemos mayores detalles. Seguramente esta semana esto va a dar mucho que hablar con la movilización porque el señor Pedro Banda ha manifestado que van a radicalizar sus medidas de protesta frente a no la conformación de una mesa de trabajo para poder culminar con este proceso de formalización de los taxistas en la ciudad del Cusco. Ha sido bastante claro, esperemos, amigos, que ustedes saquen sus propias conclusiones de cuál es, lamentablemente, el problema que ha generado todo este desorden en la prestación de servicios de taxi. Nosotros, desde el Instituto de Transporte y Seguridad Vial, solamente vamos a dar algunas reflexiones, que inmediatamente se instale una mesa de trabajo, una comisión mixta de prestación de servicios de taxi, entre las autoridades, los taxistas, y tienen que estar como invitados a la sociedad civil en su conjunto. Porque cuál es la prioridad, quién es el actor principal, aparte de los taxistas, en todo este problema, son los usuarios, que esperemos que exijan, obviamente, como corresponde, un transporte que pueda mejorar los niveles en todos los sentidos de nuestra ciudad. Una comisión mixta que pueda encargar que de manera técnica se pueda solucionar este problema que se ha tenido ya un paso, no con la formalización del sector, hay empresas de taxis que vienen incorporando vehículos nuevos. Lo lamentable que están comprando vehículos nuevos, pero estos vehículos empadronados continúan, o sea, no se está sacando, digamos, del padrón los vehículos que están siendo renovados. Eso también ha sido el pedido del gerente de tránsito de Alianza Transporte, quien ha manifestado que dentro de la petición de las papeletas de infracción, la municipalidad, como órgano funcional dentro del transporte, no puede exigir a la Policía Nacional a no colocar papeletas de infracción como la G57. La G57 y la G25, ambas corresponden al tema del SOAT correspondiente a la prestación de servicio y la G57 son todas las infracciones que no estén precisadas dentro del reglamento. E incluso no hemos escuchado que se estuvo poniendo esta G27 por utilizar los casquetes, que lamentablemente no corresponden. Hay cierto tipo también de abuso por parte de la autoridad que esperemos se pueda llegar a un acuerdo conjunto. No podemos erradicar la informalidad sin tener una propuesta técnica de la formalización. Lamentamos mucho, la ley está hecha, la ley tiene consideraciones, mil kilos de pesos, mil doscientos cincuenta de cilindrada. Pero lo lamentable en la práctica ha crecido tanto la informalidad que vemos miles de familias que hay detrás de los taxistas, que obviamente tienen una decisión a través del sindicato de formalizarse, obviamente obedeciendo los acuerdos que se firmaron en este acta en la Gobernatura. Hasta ahí quedamos amigos, esperemos tener mayor información durante el transcurso de la semana. Mientras tanto, para no dejar, amigos, este segmento tan conocido y reconocido por ustedes, como el infractor del día, tenemos ya información que nos llega, ¿no? Esta es una importante arteria del centro de la ciudad, donde nuestro amigo, ¿no?, que nos envía esta fotografía, nos dice lo siguiente, señor Triveños, se ha convertido en estacionamiento de motos en el centro de la ciudad. Gran cantidad de motos, acá hay como cien motos, ¿no?, que están en esta arteria, ¿no?, al amparo, a la vista y paciencia de miles de transeúntes que obviamente llaman a la reflexión de las autoridades que hay un grave problema en la ciudad, la falta de estacionamientos, motocicletas, la gran mayoría de entidades financieras que realizan su actividad en el centro de la ciudad, que también dan como consecuencia este problema, ¿no?, de falta de estacionamientos, convulsión del tránsito, el transporte en el centro histórico de la ciudad. Vamos avanzando con más fotografías del día de hoy, ¿no? Bueno, ahí, en esta información que nos envían, me dice el señor Triveños, si existe esta señalización, ¿no?, regulatoria. Esta es una señalización de regulación, o sea, su acatamiento es obligatorio y tiene que ver con la infracción que está tipificada en la escala de multas como la G70, ¿no?, esta malla pintada en el pavimento que sirve, amigos, para poder encarrilar de mejor manera el tránsito. O sea, ninguna unidad se debe parar encima de esta malla, lo cual obviamente nosotros vamos a revisar en qué parte del manual existe esta señal regulatoria. Y por otro lado, están de acuerdo justamente con las imágenes. El día de hoy, en todo el corredor de la Avenida La Cultura y su prolongación, por fin se ha visto a inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco haciendo su labor. Esto están felicitando a través de las redes sociales y no podemos ser ajenos. Creo que gran parte del trabajo de los inspectores de transporte justamente es hacer, de alguna manera, presencia en la ruta de transporte público para que no haya infracciones, porque no se estacionan en los paraeros, no cumplen con recoger a los usuarios, no recogen a los escolares. Para eso están los inspectores, justamente porque dentro de las faltas que estamos mencionando se incorpora, amigos, una tabla de infracciones al Reglamento Nacional de Administración del Transporte a través de la Ordenanza Municipal 033-2012 de la Municipalidad Provincial del Cusco. La felicitación del caso para su gerencia de regulación porque vemos importante la participación de los inspectores. Por otro lado, esto lamentablemente casi ocasiona un accidente de tránsito esta semana. Según nos informan nuestros amigos que nos envían las fotos, hay un rompe-muella en el ingreso de la urbanización Tupac Amaru. Habían dos, recordarán ustedes, que lo denunciamos, que no tienen ningún tipo de señalización. Pasó un vehículo cargado de material de construcción, desechos, no raudamente, y dejó este material en plena avenida, provocando incluso casi un accidente de tránsito. Para eso nos dice nuestro amigo que envía la fotografía, que por lo menos la Municipalidad ponga la señalización de rompe-muella, que no cumple con las condiciones, y es por eso que casi provoca un tremendo accidente de tránsito. Según reportan nuestros amigos que nos envían a través del Facebook fotografías, justamente estos aspectos, y lo lamentable, esta unidad simplemente se fue dejando este desmonte en pleno ingreso a la urbanización Tupac Amaru, que hasta el momento, según lo dice, continúa provocando un atasco porque solamente funciona un carril y podría provocar accidente de tránsito. Mil gracias a los amigos que nos están enviando frecuentemente las fotografías que se reflejo inmediato que dan ustedes a través de Transportando, que ya desde hoy día retoma el horario habitual de 12 a 1 de la tarde, con la intención, amigos, de tener una presentación directa de lo que acontece en materia de transporte, tránsito y vialidad. Nos vamos invitando a todos nuestros amigos televidentes que el primer diplomado de gestión de transporte y movilidad sustentable, movilidad sostenible 2016, se va a iniciar definitivamente este 7 de mayo y está de la mano de una prestigiosa universidad del Cusco que está acreditada internacionalmente. Así es que los profesionales vinculados al transporte pueden tener la posibilidad de especializarse en gestión de transporte y movilidad sustentable 2016 simplemente visitando la página oficial www.cuscosac.com o visitar las instalaciones de ICES Perú, cuadra 7 de la Avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, edificio Santa Fe, oficina 301, Instituto de Transporte y Seguridad. Nos vamos hasta el día de mañana, minutos antes del mediodía, por TV Sur, con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Buenas tardes.